¿Por qué razón? ¿Por qué razón los católicos ni siquiera practicamos bien los diez mandamientos? ¿Primer mandamiento? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? Eso no lo practicamos. Falta amar a Dios. Yo creo que esa es una de las raíces de los conflictos que hay en el país, de esos conflictos que no hemos solucionado. Don Luis José Rueda Aparicio es el sacerdote que ostenta un récord único. Haber explicado en menos de siete minutos los diez mandamientos en un programa de televisión de forma clara, concisa y profundamente católica. El Cardenal Rueda, colombiano, nace en San Gil, Santander, el 3 de marzo de 1962. Es el décimo de once hermanos. Antes de entrar al seminario, trabajó en varios lugares, pero aprendió oficios relacionados con la construcción que era a lo que se dedicaba su padre. Fue ordenado sacerdote en el año 1989. Contaba con 27 años. Sus destinos, como párroco y obispo, le han ido llevando de un lugar a otro del país, tanto a pie como a caballo. Conoce muy bien la geografía de Colombia, con sus paisajes llenos de belleza. La Iglesia colombiana cuenta con dos cardenales, pero solo uno participará en el próximo cónclave, el Cardenal Rueda, un sacerdote que cautiva por su sencillez y don de palabra. Él mismo se identifica como un cura de pueblo. Soy fruto de un estilo presbiterial donde el cura se mete en todos los acontecimientos. Termina uno oliendo a pueblo, oliendo al pecado del pecado. Preguntado sobre qué haría si le tocase la lotería, sin dudarlo responde que abriría un centro para personas con enfermedades con parálisis cerebral. Conoce de cerca el sufrimiento tanto de enfermos como de sus familias, que necesitan cuidados permanentes. Don Luis es una persona alegre y espontánea. Abre de par en par su intimidad cuando no le ha quedado más remedio que contarlo en entrevistas. Y me gusta mucho una canción a la Santísima Virgen María que se llama Hoy he vuelto y que a mi madre la cantaba muchísima vez. Hoy he vuelto, madre. Hoy he vuelto, madre, a recordar Es un hombre que rezuma amor por su país, Colombia. Si bien la situación social en Colombia ha mejorado respecto a cómo estaba hace 50 o 70 años, la realidad es que aún es un país donde la violencia, los secuestros, el narcotráfico y la corrupción imponen su ley. ¿Qué son las FARC? Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Son un grupo de extrema izquierda que tiene como objetivo la toma del poder político en Colombia para establecer un Estado socialista. Ellos mismos se definen como un ejército del pueblo. Muchos países como Estados Unidos o la Unión Europea definen a las FARC como una organización terrorista que se financia o gana dinero del secuestro, robos y el narcotráfico. Y parecería que el quinto mandamiento es el que desgraciadamente más violamos. El quinto mandamiento, la multiforme manera de quitar la vida, de arrebatar la vida y de banalizar la vida. La vida es sagrada, la vida es un don de Dios, hay que vivirlo a plenitud. Así nos equivoquemos, volver a levantarnos, pero respetar la vida del otro, respetar la vida desde el vientre natural hasta la muerte natural. El cardenal Rueda Aparicio es un hombre que siempre habla bien de los demás y que rezuma humildad. Cuando es preguntado por su itinerario como sacerdote, donde durante muchos años fue párroco en zonas rurales, su forma de expresarse nos habla de un hombre que transmite con naturalidad hablar siempre lo bueno de los demás. Es una persona en constante aprendizaje. En aquel territorio aprendí esto, los párrocos viejos son los maestros, de los anónimos es de quienes yo más aprendo. Cuando visité y conocí a las familias de tal zona, comprendí la gravedad de la violencia y del odio. También comenta con claridad cuáles son sus miedos y temores principales, el mal y el pecado en todas sus formas. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene temor? A varias cosas. Le tengo miedo al narcotráfico que le está haciendo tanto daño a Colombia. Le tengo miedo a no poder responder a las expectativas que otros pueden tener. Y le tengo miedo, muchísimo miedo, a las formas de pecado que se van metiendo en la vida de uno, de la iglesia, de la sociedad. Y como que se van inquisando y se van haciendo normales. A acostumbrarme al pecado como si fuera normal. El sexto mandamiento. No cometer actos impuros, no fornicar, es cuidar nuestro cuerpo. Pablo decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto no podemos entregar nuestro cuerpo a las bajas pasiones, como él lo llamaba. No desordenar nuestra vida interior, no desordenar ese templo que es sagrado. Esa humildad y caridad tan propias del Cardenal Aparicio no son obstáculo alguno para que sea un hombre claro, que lleva la cruz de Cristo junto al dolor del pueblo colombiano. Un pueblo de tradición católica y que sin embargo no ha sido capaz de impregnar la geografía social, familiar y política del país del humus del Evangelio de la Paz que los católicos han intentado sembrar sin éxito definitivo. Conoce y habla de forma recurrente sobre la doctrina social de la iglesia como la gran aportación de la iglesia a las sociedades, donde se plasma la visión católica sobre el trabajo y cualquier situación comunitaria. La radiografía religiosa de Colombia se resume en varias claves. Es un país que ha recibido la visita de tres papas en las últimas décadas, Pablo VI, San Juan Pablo II y el Papa Francisco en el año 2017. Ocupa el séptimo lugar entre los países con más católicos del mundo. Cerca del 94% de colombianos están bautizados. El 72% de los colombianos se declara católico y un 15% dice pertenecer a otras confesiones cristianas. La práctica religiosa es muy generalizada y pública en el país. La iglesia se encuentra actualmente organizada en 78 territorios eclesiásticos, integrados por casi 5.000 parroquias y otros 2.679 centros parroquiales. Cuenta con 130 obispos, de los cuales dos son cardenales. 9.560 sacerdotes. La población toca a una media de un sacerdote por cada 5.000 católicos. Cuenta con más de 33.000 laicos comprometidos como misioneros, así como con 56.000 catequistas. Y según una encuesta, la Iglesia Católica es la institución que goza de mayor confianza entre los colombianos, por encima del ejército, de las sectas evangélicas y del gobierno. El séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento no robar, respetar los bienes de los demás, no robarles ni la buena fama ni robarles... En el año 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombra obispo. Su escudo episcopal resume con una frase del Evangelio de San Juan, esa forma de transmitir la caridad cristiana y el amor de Dios que le es tan propia. Permanezcan en mi amor. Octavo mandamiento. Octavo mandamiento. No levantar falsos testimonios ni mentir. La calumnia por todos lados, la mentira, el engaño... Noveno mandamiento. Noveno mandamiento. No codiciar los bienes ajenos. La codicia ha llevado a una economía mafiosa de este país. Tras pasar por varias diócesis como obispo, finalmente en el año 2020 el Papa Francisco le encomienda la Archidiócesis Metropolitana de Bogotá y se convierte en el Primado de Colombia. El 16 de junio de 2023 consagró su país Colombia al Sagrado Corazón. Señor Jesús, Redentor y Salvador nuestro, venimos ante ti en este día de acción de gracias. Tuyos somos y tuyos queremos ser y para manifestar públicamente nuestra fidelidad queremos renovar hoy nuestra consagración a ti. Tres semanas después, el Papa lo eleva a Cardenal de la Iglesia Católica. El Cardenal Luis José Rueda Aparicio es un hombre de Dios, de Iglesia, un pastor entregado a su misión que con sorpresa y profunda humildad asume ese designio de la providencia para su vida y para la Iglesia en Colombia y en el mundo. Es un hombre que aportará su dilatada experiencia y discernimiento en el próximo conclave. Porque solo Dios sabe quién entra como Cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. Diez mandamientos de la ley de Dios, pocos se cumplen en Colombia. Yo creo que este examen de conciencia público que estamos haciendo sirve para decir volvamos a la ley, volvamos a la ley de Dios, a esa ley espiritual, a esa ley que toca todo el ser humano integral y la sociedad porque tienen actualidad y son bendición para nuestras familias y nuestros padres. No, no, no. 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 Gracias.